Secretos de los Famosos Felicitación de hija de Geraldine Bazán hacia su papá, se robó los corazones. El famoso galán de telenovelas Gabriel Soto celebró hace unos días su cumpleaños número 45, por lo que su pareja Irina Baeva lució de una manera especial para celebrarlo, además de que a través de sus redes sociales los mensajes y los buenos deseos no se hicieron esperar, incluso hubo una declaración de amor muy peculiar para el actor que robó su corazón. Y es que Gabriel Soto no solo ha conquistado a muchas mujeres, sino que además tiene tres muy importantes en su vida, por lo que la atención y el amor del actor suele estar un tanto dividido, pero de manera saludable ya que nunca ha dejado de estar para sus hijas ni su pareja. En una publicación a través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de Gabriel Soto, Elisa, compartió un par de fotografías al lado de su padre con una hermosa dedicatoria por su cumpleaños, cosa que no pasó inadvertida para el actor quien inmediatamente respondió al mensaje declarando su amor a su hermosa hija. ¡Feliz cumpleaños, pa! Te amo muchísimo. Todavía me acuerdo cuando me dejabas maquillarte y te ponías pelucas conmigo. Nunca habrá nadie como tú. Eres una de las personas que más amo en el mundo. Te deseo mucha felicidad y salud. Te amo, pa! El cumpleaños número 45 de Gabriel Soto estuvo lleno de felicitaciones y buenos deseos que fueron compartidos por el actor a través de sus historias en redes sociales, y que concluyó con un delicioso pastel preparado por la propia Irina Baeva y su hermana mayor, quienes fueron etiquetadas en la publicación del pastel. Gabriel Soto ha estado en muchas ocasiones en medio de la polémica debido a su separación con la actriz Geraldine Bazán y madre de sus dos hermosas pequeñas Elisa y Miranda, celebridad no muy querida por la gente y por haber dejado a su familia por una nueva relación amorosa. Sin embargo, parece que la relación padre-hija va por buen camino y sus hijas no dudaron en demostrarle su afecto. Gabriel Soto ha sorprendido a todos sus fieles fanáticos con su peculiar manera de celebrar el haber llegado a los 45 años de edad, pues a través de sus historias de redes sociales aprovechó para agradecer todo el cariño que recibió en este día, y de paso presumir su marcado abdomen ante la cámara. No se puede negar que Gabriel Soto sigue siendo considerado como uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana, y en esta ocasión sus seguidoras de Instagram tuvieron la oportunidad de darse un gran taco de ojo al observar la impresionante musculatura del actor. Y es que el famoso actor no dudó ni un segundo en agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de su carrera en el medio del espectáculo. Y en este día tan especial para él, quiso consentirlas con una candente fotografía que ha causado gran furor en las redes sociales. Gabriel Soto decidió posar frente a la lente de la cámara, dejando al descubierto su trabajada musculatura, ya que el actor solo lleva puesto un short de color rojo mientras se encontraba celebrando su cumpleaños en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Le doy gracias a la vida por estos 45 años. Gracias a Dios con salud, amor, trabajo y lleno de bendiciones, ¡Agradezco con todo mi corazón todas las muestras de cariño y mensajes de tanta gente el día de hoy! Escribió emocionado Gabriel Soto en Instagram. ¿Y a ti qué te pareció el mensaje que le envió su hija Elisa? ¡Déjanoslo saber en los comentarios! Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, ¡hasta el próximo secreto! ¡Suscríbete al canal!